1. La verdad es que te quiero 2. La verdad es que te amo 3. La verdad es que te siento 4. Que no puedo vivir sin ti 1. La verdad es que te quiero 2. La verdad es que te amo 3. La verdad es que te siento 4. Que no puedo vivir sin ti Juntos, te quiero a mi lado siempre Juntos, te quiero siempre vida mía Juntos, en cada amanecer de un día Juntos, y al caer la noche Siempre juntos Te quiero a mi lado siempre Juntos, te quiero siempre vida mía Juntos, en cada amanecer de un día Juntos, y al caer la noche Siempre juntos Juntos, en cada amanecer de un día 1. La verdad es que te quiero 1. La verdad es que te quiero 2. La verdad es que te amo 3. La verdad es que te siento 4. Que no puedo vivir sin ti 1. La verdad es que te quiero 2. La verdad es que te amo 2. La verdad es que te amo 3. La verdad es que te siento 4. Que no puedo vivir sin ti Juntos, te quiero a mi lado siempre Juntos, te quiero siempre vida mía Juntos, en cada amanecer de un día Juntos, y al caer la noche siempre Juntos, te quiero a mi lado siempre Juntos, te quiero siempre vida mía Juntos, en cada amanecer de un día Juntos, y al caer la noche siempre Juntos Juntos, y al caer la noche siempre